Con tu hijo Esa cerradura necesita un soplo de viento de Hel para abrirse Se la cerradura se puede ir de Codecufa Un golpe deunken módulo Dejame un golpe de soy tolo Dejame un golpe de golpe Pues como a puta salimos No debería estar aquí, hace frío, rápido dame tus espadas, ya te había dicho que te iba a ayudar, ¡vamos! Tengo el equipo en Midgard, vuelve en un momento. ¿Crees? ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! ¡Ya están listas para los vientos de Helm! ¡Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas! ¡Oiga! ¡Ahora apunta a ese trato de viento con tus espadas! ¡Es esa bola pequeña que cuelga en el culo de Helm! ¡Vámonos a absorber y meter los vientos de Helm! ¡Ahora apunta a ese trato de viento con tus espadas! ¡Ahora apunta a ese trato de viento con tus espadas! ¡Ahora apunta a ese trato de viento con tus espadas! A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro. ¡No vamos fuera mucho tiempo! ¡Vámonos a acost LA relevanza! ¡Mirre we fornarrive! ¡No ! ¡Vamos! ¡Vamoserusos días! ¡Que ¡Mirre是什麼! ¡Que ¡Yo momento! ¡Va! ¡Entre! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo siento, hermano. Sigo dándole vueltas a lo de antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Debemos concentrarnos en salir de él. Sobre eso no puedo discutir. Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio. What the fuck? No me voy a ganar si yo compro ahí en el río, pues Caí que no se evite, güey ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por la espalda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado, atrás! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡No! ¡No! ¡No es que me escapó todo eso! ¡No! ¡Lo lograste! ¡Mejor regresamos a casa con tu hijo! ¡Yo creo que es de que... ...como dirán que es el gratis de Lápiz, un Lápiz muy gratis! ¡Muy bien! ¡No deberíamos demorarnos! ¡Volvamos directos a Midgard con ese corazón! Es que también juega P. ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos a la espalda! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al que no lo hace Joder El corazón No, eso está muy bueno, porque es por las dos cosas no llevo mucho En el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre, pero para curarme Debe conocer la verdad de lo que es Sí No es tan sencillo Ayúdame a levantarlo Te conté que yo también tengo un hijo Ha pasado Muchísimo Desde la última vez que lo vi Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria La criatura en mis brazos era tan Pequeña De mi defensa Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo Sin importar el sacrificio Claro que todo lo que hice, lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba A lo que él necesitaba Y no pude verse el resentimiento hasta que fue tarde No cometas el mismo error Ten fe en él Sé que la verdad no es simple Pero nada lo es hablando de hijos Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No lo haré Ya estoy mejor Eso veo Puede viajar así Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Así que le pude Que así sea Va No, no, no Freya Nunca olvidaré esto Gracias Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte a descansar Te hiciste suficiente Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti Me queda bien Igual es que se me encuentra Que se me encuentra que se me encuentra en el barrio Mmm... Lo siento Supongo que vamos Mmm... Entonces antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera Estábamos a punto de explorar la bóveda de Tierra Sí, para encontrar la runa negra Niño, sabes que hacer ahora No, no sé ¿Qué lo pasas? Necesitamos un bote No sé, supongo que necesitamos un bote Muy bien Muy bien Tengo un momento 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 ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. ¿Crees que soy débil porque no soy como tú? Sé que nunca ha sido lo que querías, pero después de todo esto creo que todo es diferente. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No, pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como hombre. Pero la verdad es que, así siendo el dios, tú también. Niño, ¿no dirás nada? Es la verga. Yo... puedo... convertirme en animal. Puedes convertirte en animal. No. No, yo no lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios. Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo... No sobramos. Es un pecado todos los días y hijas. Es boba. Dale, dale con una bobada. Es que te duro porque el marco estás pecado. ¿Cómo la ves antes? Siempre. ¿Todos los días igual, sí o no? Es que la perra, ¿cómo siguió con internet? Melo. ¿Qué va a internet? ¿Sabes cuánto? Pero por allá por encima con unas... Eso no es ni caro. Eso con... Derrota. Un moment, please. ¿Qué chaval es? Estaba bien la perra. ¿Qué chaval es? ¿Qué chaval es? Es como la nevera. Eso es lo que quiere. Viene como de cuadra. ¿Sabes por cuánto me llegó... Me llegó la maturación y riqueza? ¿Por cuánto? ¿Por 700 mil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso nos persigue? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, maldísimo. Ahora sí, vamos a ver el cañón. Terminado. Vamos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré. Intentémoslo otra vez, sin interrupciones. Aquí vamos de nuevo. Va, clave por el franquito. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. Ahora, esa me gusta. ¿La habré escrito yo? No la quiero ver. Bueno, mandenla a la presa. Es la veo. Me hizo la base, no sé qué tengo que hacer. Dale, pues el niño. Yo quiero helado. Ahorita va. Ahorita también. Sí. Dale, pues el niño. Eso es la respuesta. Engulle la muerte y trae vida. Ve. Yard. Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. Es verdad. Teníamos que hacer cosas de dios. Ya me la aguanté al instrumento. Voy a ver. No, no me lo he mandado. ¿Está los caballeros? ¿Está los caballeros? No, mira que tenemos los putos caballeros. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tierra. La gente lo amaba, ¿no? Sí. Un dios de la guerra. Pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí. Se sabe qué ha sucedido. Interesante. Es importante que lo veas en los humanos. No arrasquen tan besos de caballo. No arrasquen tan besos de caballo. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras heridas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odin siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. Tyr no es el dios blanco. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odin llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Acer. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odin. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su gasto. La torre de viaje perdida. Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la abuna negra, cabeza? No lo sé. Nunca había estado aquí. La piedra. Tiene que ser eso. ¿No creíste que sería tan fácil, verdad? No. Antes deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? Hermano, una trampa para los vientos de Tyr. ¿Pero dónde crees que estén los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, fuimos a Hellfire por la vida. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, por cierto. Aunque tu padre aprendió un truco nuevo. Con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo, pero... Lo hablaremos después. Yo sí creo. Con las que más raro el pago fue. Más Wadafuck. Te encontraré ya, ¿verdad? Piro. Piro. Muevelo. Tal vez lo pierdas, hermano. A tres, ve. Eso fue un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfecto para el niño. Pero es muy pequeño para el niño. Ve. Estaré bien. Ajá, casual. Voy a estar viendo la tinta chupada. Esa fue un poco hostil. Mira, pequeños.